¿Qué tal amigos de canal 2? Hoy en el espacio noticiero, transmisión especial traída por Voto Universal, bajada de nuestro santo patrono, el Señor de la Salud. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, no quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viejo fuerte, llevar mi marca con un poco al norte. Yo solo quiero un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Sabiendo que no hay un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Y así más fuerte poder cantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Foto Universal. Calidad Digital. A tu alcance. Calidad Digital. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos ven y suscrita apostó Emma D mycket . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Viva el Señor de la Salud! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Salud! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Salud! 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 ¡Gracias! 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 Solo en el restaurante campestre El Tablón. Abrimos los domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ambiente familiar. Desayunos. Cortes especiales. Mariscos. Cocktail. Pastas. Ensaladas. Platillos especiales a tu gusto. Ostres. Bebidas. Un lugar tranquilo para disfrutar. Visítanos. Estamos en carretera Agaleana. Teléfono 438-100-6184. Haz tu domingo especial visitando Restaurante Campestre El Tablón. Simplemente con lo mejor. Y para festejar a mamá abriremos este 10 de mayo. Ven y festeja a mamá en Restaurante Campestre El Tablón. Reserva al 438-100-6184. Mamá se festeja en Restaurante Campestre El Tablón. Felicidades mamá. Felicidades Mamá. Felicidades mamá. Felicidades mamá. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Él siempre está. Amén. ¿Cómo no da gracias a Jesús? Así que hoy en esta celebración vamos a dar gracias a nuestro Padre Dios porque su hijo Jesús es nuestra salvación. Nuestra salvación, nuestra salvación y nuestra salvación. Vamos a cantar pidiendo al Espíritu Santo, prepárenos tu corazón para participar en el Evangelio del Espíritu Santo. Amén. Amén. vamos a venir al Espíritu Santo que nos permite para que podamos celebrar nuestra realidad les pido de favor a las personas que tienen estas dos bancas las habíamos pensado para los medios de comunicación a él pidiendo imagen de él a transmitir nuestra fiesta entonces vamos a pedirles a ellos que nos gustan ustedes acá adelante acá tienen el espacio lo mismo las otras dos bancas que han hecho acreditar y no 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 Gracias.